¿Qué es la visión estratégica? Y de manera general los problemas ambientales a partir de otras imágenes que nos permiten tomar un cierto distanciamiento para pensar otras cosas. Y que para mí son las imágenes artísticas que... Entonces retomo ese mapa artístico que trajo Male a la discusión con una instalación, en realidad es la fotografía. O sea, me hubiese gustado tenerla acá y que podamos recorrerla. Es una instalación pero yo les traigo, se las presento a modo de fotografía. Que hizo un geógrafo brasileño que conocí hace poquito y que se llama Jairo Baltati. Y es geógrafo y es artista y el nombre de esta instalación es Territorios Fragmentados. Y me parecía que esta instalación, y ahora voy a tratar de explicar por qué, nos permite pensar la visualidad de los problemas ambientales. De manera mucho más rica y más potente que estas otras imágenes que decía Male, que el conejo sea o no sea del sitio en discusión. Porque nos permiten pensar en el concepto de visualidad, entendiéndolo como, también decía Male, como una visión socializada, ordenada cultural y políticamente. Para analizar lo que se considera legítimo o ilegítimo, visible o invisible en torno a los problemas ambientales y también a los conflictos territoriales. Les decía que la semana pasada conocía la obra de este artista, que es profesor de geografía física. Y él hizo esta instalación a partir de cerca de 400 imágenes aéreas. Que fueron tomadas entre 1956 y 1958 como parte del primer relevamiento aerofotográfico en el estado de Santa Catarina. También podría haber sido un relevamiento aerofotográfico en la selva amazónica. Me parece irrelevante donde, en este caso. Son fotografías aéreas impresas en hojas de papel de 80 centímetros por 100 centímetros. O sea, son grandes. Y el relevamiento fue realizado, y por eso digo que podría haber sido hecho también en la selva amazónica, como parte de los estudios de cuencas hidrográficas y de proyectos de desarrollo de infraestructura, particularmente de la construcción de caminos. ¿Qué es lo que hizo yaero con esas hojas que tenían impresas fotografías aéreas? Entonces, construyó una selva. Cada hoja se fue enrollando y acoplando unas a otras en formato cilíndrico, como si fuesen troncos de árboles, con diámetros y alturas variables. Y colocó en el piso de la sala donde fue montada la instalación, hojas que, cuando uno caminaba, entre esos troncos ficticios, porque la instalación permitía eso circular entre esas imágenes, reforzaban el imaginario y la percepción de que estábamos en una selva. Entonces, ¿qué nos permite pensar esta instalación? Bueno, muchas cosas. Yo voy a apuntar cuatro. Primero, las imágenes satelitales y la construcción de la selva amazónica como una entidad. Dennis Kogrov llamó la atención, tal vez han leído algún artículo de él, sobre los efectos que han tenido algunas imágenes en la configuración de un pensamiento ambiental. Particularmente, analizó dos fotografías de la Tierra que fueron tomadas por los astronautas en los viajes a la Luna entre 1968 y 1972. No las puse a propósito porque quiero que se las imaginen y que traten de recuperarla porque en algún lugar la deben haber visto. Kogrov postula que estas dos fotografías permitieron construir la mirada de la Tierra con un organismo vivo y, por consiguiente, regido por leyes de un orden biológico. Allí, en esas fotografías, se identifica el agua y el aire como elementos biofísicos que colocan la Tierra como un organismo planetario. Es decir, la posibilidad de contar con otras imágenes de la Tierra también implicó una ruptura en su visualidad. Desde una visión geométrica, dice Kogrov, a una visión orgánica y biológica. En la primera década del tercer milenio. Con posterioridad a la captura y la difusión de estas imágenes, ya hace 50 años que se tomaron esas imágenes, se aprobaron las primeras leyes ambientales, se estableció el Día de la Tierra, se comenzaron a celebrar conferencias internacionales sobre medio ambiente, entre otras acciones. Claro que estas fotografías han sido fundantes de esta visualidad de la que habla Kogrov. Pero, en estos 50 años, la producción de registros visuales para entender la Tierra como un organismo biológico ha crecido exponencialmente. En parte, esto nos presenta la instalación de Jairo. Contamos con archivos visuales increíbles de cada parte de la Tierra como nunca antes lo habíamos tenido. Y todavía más, esos archivos visuales cada vez nos ofrecen mayores posibilidades de acceso. Entre esos archivos visuales, me parece que las imágenes satelitales han tenido un rol clave para hacernos ver la selva amazónica como una entidad. La instalación de Jairo, mediante el artificio de construir una selva con las imágenes impresas en papel, de alguna forma nos llama la atención sobre cómo estas imágenes nos han permitido ver una selva, un ecosistema, en lugar de árboles. Podríamos decir que si los mapas se han empeñado en dibujar las fronteras políticas, atravesando, fragmentando y dividiendo la selva amazónica u otras entidades ambientales, como puede ser una cuenca hidrográfica, las imágenes satelitales permiten borrar esos límites y traer al primer plano esas, otras unidades. Por un lado, el distanciamiento, que nos hablaba Amal, que existe entre el satélite y la Tierra, permite ver sin rupturas un área de las dimensiones del Amazonas. Por otro lado, los colores utilizados para pasar la información digital a una pantalla o a un papel, nos han hecho ver una masa verde bastante homogénea que hemos conceptualizado como selva amazónica. En inglés se dice Tropical Forest. Deja esa, me equivoqué. Segundo punto. La selva amazónica como un espacio natural, sin humanos. Recuerdo que cuando era estudiante, no hace mucho, leí un artículo de Denevan que se titulaba The Pristine Myth, The Landscape of the Americas in 1492. El mito del paisaje americano como pristino. Tal vez lo que más me llamó la atención de ese artículo, miren si me habrá llamado la atención, que me acuerdo el impacto que tuvo cuando lo leí, ¿no? Hoy ya es un clásico en el campo de la historia ambiental, pero lo que me impactaba fue las evidencias que este autor identificaba y que apoyaban la tesis de la naturaleza antropogénica de la selva, incluso de la selva amazónica. Entre esas evidencias, Denevan hablaba de incendios, manipulación, composición de las selvas, agricultura itinerante, todo eso antes de 1492. Todo lo que leía me sorprendía, sobre todo pienso, además de, porque era un artículo muy bien escrito, porque en mi imaginario tenía el Amazonas apoyado en la idea de ese manchón verde homogéneo y como el resultado de la presencia, de la no presencia de humanos. Entonces, podríamos reformular aquella pregunta que hicieron en un libro de Nisbuth y John Fels a partir de los mapas y podríamos decir ¿qué naturalezas proponen las imágenes satelitales? En las imágenes satelitales de la selva amazónica, el distanciamiento y la verticalidad han operado efectivamente para invisibilizar, por ejemplo, los pueblos indígenas que han vivido y que siguen viviendo en la selva amazónica, estos silencios de los que hablaba Male de las imágenes. Podríamos decir, es una cuestión de escala, de nivel de aproximación, sí, lo es, pero también es una cuestión de qué es lo que se considera legítimo ver cuando pensamos en la selva amazónica como ambiente. Como contrapunto, este distanciamiento y la verticalidad hacen visible sólo la presencia humana cuando la intensidad y la escala de su acción irrumpe en ese manchón verde y lo fragmenta. Pero esto no significa que en las partes que todavía se nos presentan como verdes no exista presencia humana, tampoco que allí exista un entramado de actores en coexistencia. Múltiples, diversos, en relaciones desiguales y con gran complejidad interior de cada uno de ellos. Entonces, en la instalación, si volvemos a pensar en la instalación de Jairo, el distanciamiento propio de la imagen satelital se quiebra cuando los visitantes de la exposición caminan entre esos troncos y pisan esas hojas que están en el piso de la galería. La experiencia de caminar en esa selva ficcional coloca aquello que queda fuera del régimen de visualidad trazado por un ambientalismo de corte básicamente conservacionista. Tercer punto, que también retomo algo que señaló Male, la discusión sobre el estatuto de las imágenes. Toda imagen entraña una producción, una selección y un montaje que cuestiona su condición de registro fiel. En el caso de las imágenes satelitales, desde la captura a través de sensores sensibles a bandas del espectro electromagnético no visible a los humanos, hasta el mismo proceso de tratamiento y composición de la información incide en lo que podemos mirar a través de ella. Sabemos Sabemos que su producción comprende un complejo y extenso proceso desde la propia producción del conjunto de objetos que intervienen en la captura y tratamiento de la información. Esa también es una imagen del Amazonas, solo que acá lo que está en rojo es la vegetación, no los incendios. Programas, ordenadores, técnicos, todos intervienen y aplican conocimientos relativos a los principios y leyes del espectro electromagnético, al comportamiento espectral de distintos objetos y superficies, así como en el conjunto de decisiones que incide directamente en eso que vemos. Por eso, acá, en esta, vemos la selva en rojo y en la anterior la veíamos en verde. Dicho de otro modo, conocemos y compartimos un conjunto de convenciones que nos llevan a reconocer o identificar en las imágenes aquello que en algunos casos no podríamos ver a partir de la observación directa. Por ejemplo, la posibilidad de observar el mismo fenómeno en distintas bandas del espectro electromagnético. Muchas de las imágenes satelitales combinan distintas bandas del espectro electromagnético que no podríamos ver con nuestros ojos. No solo porque no estamos a esa distancia que está el satélisis, sino que nuestros ojos no tienen la capacidad para ver esas frecuencias del espectro. Entonces, por un lado, la simplificación, el orden y la racionalización del territorio delineado desde estas imágenes. Por otro, su utilización en contextos científicos y técnicos ha reforzado su condición de registro transparente e imparcial. El efecto de realismo de estas imágenes ha consolidado la idea de que estamos viendo el mundo tal cual es. Es decir, confiamos demasiado en las imágenes y preguntamos demasiado poco sobre su producción, sobre las consecuencias políticas, éticas de determinadas decisiones que generalmente se presentan como estrictamente técnicas. La pregunta que más se ha hecho, como decía Mare, sobre las imágenes que han circulado en este último tiempo es si correspondían efectivamente a la Amazonia o no. Los troncos de la instalación de Jairo nos presentan un inventario de algo que ya no existe más y de este modo nos hacen pensar la relación entre la imagen y el real. Cuarto punto. Siguiente. Siguiente. Igual ahí no se ve bien. Bueno, retomo acá algo que sea male. Bueno, que decía, bueno, ¿qué hacemos con estas imágenes? ¿Son suficientes? ¿Qué ha sucedido desde entonces? Digo, porque hay, como decían Paula y Claudio, pero incendios en la región amazónica no son de ahora. Hace mucho que hay y hace mucho que vemos imágenes parecidas a estas que vimos en este tiempo. Entonces, ¿son suficientes para que nos afecte? Bueno, nos parece que no. Ya hemos visto muchas imágenes así de incendios, de territorios deforestados, de tierras erosionadas. Y entonces me pregunto, ¿por qué no han resultado lo suficientemente persuasivas como para que produjen algo más que asombro y perplejidad? Aquí también la instalación de Jairo nos da algunas claves. Lo que él hace, y lo que hizo male, y lo que hice yo acá, que voy a explicar, es un montaje. Jairo hizo un montaje con esas hojas de imágenes aéreas. Las colocó de otro modo y así nos hizo ver poéticamente esos territorios fragmentados. No sería lo mismo ver esas hojas de imágenes aéreas en los cajones de un archivo. Es esa disposición que inventó él para esas imágenes que imaginó y construyó en una instalación lo que nos afecta y nos provoca pensar algo que tal vez no habíamos pensado antes. Es esa composición que hizo Male de esos dos tipos de... de esos dos modos de ver y mirar los problemas ambientales, lo que nos hace pensar, lo que la hizo pensar a Male en esta historia de los modos de mirar los problemas ambientales. Y yo propongo acá otra composición, porque creo que esa imagen satelital no la podemos entender si no pensamos en otras cosas que están pasando simultáneamente. Como dice Didi Guberman, a partir del trabajo de Bertolt Brecht, es necesario recomponer las imágenes, hacerlas tomar posición, para demostrar las relaciones históricas y políticas. Tal vez los puntos rojos de la imagen satelital difundida por la NASA nos digan mucho más cuando las podemos conectar con otras imágenes que podrían en principio resultar desconectas, como por ejemplo estas que puse yo acá. Pensamos que somos capaces de hacer y de inventar otros troncos de imágenes, como los que inventó este geógrafo Jairo Baltati, que además de conmovernos, nos movilicen y nos invitan a tomar posición ante lo que está sucediendo. Porque como decía Male, cómo miramos las imágenes también es una posición ética y política. Gracias. Gracias. Gracias.